5 de los 8 precandidatos opositores consultados por Confidencial rechazaron la propuesta de reforma a la ley electoral que este miércoles 14 de abril fue enviada a la Comisión Especial para Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional. Los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro coinciden en que el proyecto de ley confirma las intenciones del régimen de Daniel Ortega de no permitir unas elecciones justas, transparentes y competitivas el próximo 7 de noviembre. Creo que esto es una declaración de guerra a la libertad, a la democracia, a nuestros derechos constitucionales. Lo que está haciendo Ortega es declararse tirano perpetuo. Está cerrando toda la posibilidad de hacer un cambio de poder a través de elecciones. Cristiana Chamorro Barrios se pronunció a través de su cuenta de Twitter con un llamado a la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana a que sigan buscando la unidad para poder hacerle frente al régimen. Las reformas propuestas por el régimen son un paso en la dirección contraria al consenso. Muestran una displicencia total a la resolución de la OEA de octubre del año pasado y además de eso reafirman la falta de voluntad política del régimen para abrir los espacios que democrática y constitucionalmente le permiten a la oposición política. En realidad oficializan cómo van a inhibir a candidatos según la conveniencia de la dictadura. Van a querer usar las recientes leyes violatorias a la Constitución y a los derechos de los nicaragüenses como guillotina para eliminar a opositores que les hagan frente. El régimen está terminando de convertir al Consejo Supremo Electoral en un pelotón de fusilamiento para nuestros derechos a elegir y a ser electos. No lo podemos permitir. Los partidos políticos colaboracionistas o zancudos tendrán derecho a parte del reembolso de gastos de campaña del Consejo Supremo Electoral, según uno de los cambios que impulsa el Frente Sandinista en su propuesta de reforma a la ley electoral. La reforma elimina el requisito de obtención del 4% de los votos válidos para el reembolso de gastos de campaña electoral, aunque si quedan por debajo de ese porcentaje, los partidos políticos perderán su personería jurídica. Y no solo, están fomentando que haya una multiplicidad de partidos de siglas que saben de antemano que nunca van a obtener el 4% del voto y lo tienen que les van a quitar la personería jurídica si no llegan a ese 4%, pero los van a premiar con parte del reembolso, porque si ustedes sabrán, el 1% de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la República significa que el reembolso va a ser 23 millones de dólares. Y alguien, un partido, que obtenga el 1%, hagan el cálculo matemático, van a recibir 230 mil dólares de premio por haber ido a Sancudiar. 1.200 trabajadores perderán sus empleos por el cierre de la empresa de zona franca New Holland Apparel, anunciado este martes 13 de abril. La empresa de capital estadounidense informó que el cierre de operaciones de su planta en Tipitapa será a partir del 28 de mayo próximo. El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Industria Textil y de la Confección, Dean García, dijo que el cierre se debe a afectaciones económicas por la pandemia de la COVID-19. García negó que la crisis sociopolítica local haya incidido en la decisión contradiciendo al secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, quien aseguró que el cierre era parte de un complot internacional en contra de Nicaragua. La empresa también cerrará plantas en Honduras y Carolina del Norte y Estados Unidos, y ya había hecho recortes de personal en Nicaragua, que llevó su planilla de 3.000 a 1.200 empleados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó la detención arbitraria de más de 1.600 personas desde el inicio de la crisis política de Nicaragua en abril de 2018. La CIDH señala en su informe presentado este martes 13 de abril que la detención arbitraria de ciudadanos ha sido empleada con la intención de reprimir cualquier postura de oposición al actual gobierno y transmitir un mensaje de temor para mantener control sobre la población nicaragüense. El Organismo de Derechos Humanos advierte que la cantidad de presos políticos podría ser mucho mayor, ya que varias de las detenciones no fueron reportadas por el Estado, al ser realizadas por civiles armados o porque las víctimas no denunciaron su caso por miedo a represalias. El informe detalla que grupos parapoliciales ejercieron un papel fundamental en las detenciones y el traslado de algunas personas a centros de las noticias del momento con Juan Carlos Ampie, con el más reciente episodio, el regalo de Semana Santa, la misión de Bautista y el desfile de momias en la última Mirada News.